Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Ana Mestre ha presidido en Arcos de la Frontera una reunión con los coordinadores comarcales del Partido Popular de la provincia. Con esta reunión lo que pretenden es poner en valor los recursos con los que dispone la Sierra de Cádiz. Los platos típicos de la localidad de Arcos han regresado este pasado fin de semana. Se tratan de su tradicional ajo bolinero, un plato de época carnavalesca y su popular berza. El objetivo que se persigue con esta fiesta es la promoción de la gastronomía artense. Se han cumplido 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Debido a este motivo, el pasado sábado a la una de la tarde en el Teatro Manuel Fraile ha tenido lugar el homenaje a los alcaldes y concejales democráticos. La presidenta del Partido Popular en la provincia de Cádiz ha mantenido una reunión con los coordinadores comarcales de la provincia. El motivo de esta reunión es la coordinación de nuevas estrategias y la búsqueda de soluciones para los problemas que pueda haber en la Sierra de Cádiz. Estamos en una comarca, en la Sierra de Cádiz, en la que creemos. Estamos en una comarca que está llena de oportunidades, con una buena gestión al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y estamos en una comarca que va a tener mejores recursos y mayor número de oportunidades y generación de empleo gracias a todo lo bueno que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno. La presidenta ha comentado que desde el partido creen que es fundamental poner en valor los recursos que tiene la sierra y recalca que hasta ahora no han sido explotados. Es verdad que aquí, como Partido Popular, estamos hoy trabajando sobre la variante de Ubrique. Estamos poniendo al corriente a nuestros compañeros de la ITI Pueblo Blanco, que va a posibilitar que todos los recursos de la sierra se unifiquen y se ponga la sierra en valor. Y también, como no, el proyecto de Economía Circular, un proyecto que va a transformar la recogida de los residuos, la transformación de los mismos y que va a tener una serie de plantas a lo largo de la sierra. Saben que tenemos una sierra muy grande con 19 municipios, donde se hace imprescindible una buena estrategia de recogida de residuos, de transformación hoy en día. Al menos el Partido Popular es en lo que cree y es en lo que vamos a hacer una gran inversión en todos los municipios. Otra de las propuestas que el Partido Popular defiende en la sierra tiene que ver con el desdoble de la carretera a Arcosantequera. Seguimos trabajando para que la sierra de Cádiz siga siendo una comarca con sus potencialidades mucho más desarrolladas para hacer posible que en la sierra se viva mejor y que los vecinos de la comarca de la sierra tengan, como siempre digo, más oportunidades. Mestre ha recalcado que lo que pretenden desde el Partido Popular es ser cómplices de los ciudadanos de la sierra de Cádiz. El Partido Popular es un partido volcado en las personas, creemos en las personas para poder transformar nuestras diferentes realidades y sin duda nosotros lo que queremos es ser cómplices de las inquietudes de los vecinos de la sierra para que esta provincia sea más grande y se fortalezca. Así que reunidos todos queremos estrechar los lazos entre unas localidades y otras para hacer posible que la sierra de Cádiz, dentro de toda la estrategia incluso turística que aborda el Gobierno de la Junta de Andalucía para Cádiz, la sierra de Cádiz de una vez por todas despierte de ese alargamiento que le han tenido inmerso y pueda sacar pecho porque gran parte de los recursos naturales que tiene esta provincia de Cádiz los tiene en la comarca de la sierra. La localidad de Bornos acogió este fin de semana su pregón del carnaval 2020. El acto comenzó con la coronación de las reinas infantiles y juveniles 2020. Tras ellas tuvo lugar el homenaje al personaje ilustre. Este año el Consejo del Carnaval eligió a Manuel Sierra, más conocido como Manolito Barcia, para ocupar este cargo, un carnavalero que lleva desde que era pequeño en el mundo del carnaval, siempre acompañado de su redoblante. Lo que verdaderamente me importa es llegar hasta unos cuantos corazones que saben escuchar o una niñería que se interesa por los redobles mágicos de un buen compás. En qué pocos sitios niños o niñas piden a los reyes magos un tambor. En las calles se llenan de compases maravillosos, de criaturas intentándolo. Y la escuela se traslada al aire libre. A estas alturas escuchar una caja tocada bien en Bornos no es nada difícil. Y por eso quiero aprovechar para recordaros que el pasacalle, nuestro pasacalle, debe estar siempre en la fiesta. Y que el ritmo de los tambores nos envuelva y llene nuestro cuerpo de esas sensaciones agradables que no nos dejan para de bailar. Y eso es suficiente para sentirme hoy el ser más feliz del mundo entero. Gracias por este título de dignidad carnavalera, por tan poca cosa. Gracias y nos vemos por las calles. Tras su homenaje, tuvo lugar el acto más importante de esta jornada, el Pregón 2020. Este año el pregonero ha sido el carnavalero Francisco Perea, elegido por el Consejo del Carnaval por su larga trayectoria, creando escuelas del carnaval en la localidad. Es un honor para mí ser este año el pregonero de estas fiestas grandes de Bornos, que llega por febrero. Siempre he sido enamorado del carnaval. Escuchan o te lo digo, espero cada febrero con la ilusión de un chiquillo. Fue en la cintura pasada, allá por los años 60, cuando empezó a picarme el gusanillo, que pica por esta fiesta. Era un niño de 18 años, cuando junto a unos amigos comenzó esta aventura, que hasta aquí hoy me ha traído. Durante su pregón, Perea ha querido hacer varios homenajes a todas aquellas personas que le han acompañado a lo largo de los años en el mundo del carnaval a ritmo de coplas. Que nunca donde se vino a poner, en una socoma y carneta, pero todavía estaba por coer. Un cachazo que la fió, le dijo a la pobrecilla, le dijo no soy el amo y la engañó, no, con una pistola. Yo no tengo que comer, le dijo la pobrecilla, Tras el pregón subieron las siete agrupaciones que estuvieron presentes también en esta jornada. La comparsa callejera, los cartibles, la chirigota, los que cargan las magdalenas, la comparsa, la cloaca, la chirigota, los inmortales y los tiracañas fueron las encargadas de poner el broche final a esta gala. Y en Arcos de la Frontera vivieron también algunos actos, entre ellos su tradicional ajo molinero. La localidad de Arcos ha acogido este fin de semana sus fiestas gastronómicas para dar el pistoletazo de salida a los días grandes de su carnaval. Un año más los arcenses han podido disfrutar en el casco antiguo y en el barrio bajo tanto del ajo carnavalesco como de la berza carnavalesca. Dos platos típicos de su gastronomía. Ya viene siendo uno de los actos gastronómicos que se organiza durante el carnaval con más soleras. Y la verdad que ahora mismo podemos disfrutar, aparte de un estupendo día, que las condiciones meteorológicas acompañan, de una multitudinaria presencia en todos los negocios de aquí del casco antiguo y en esta plaza de botica. Durante la jornada, para animar el ambiente, las agrupaciones locales realizaron sus correspondientes actuaciones. El delegado ha recalcado que un año más este festejo ha atraído a multitud de arcenses y de visitantes. Cargada de gente con un estupendo día y con nuestros actos de carnaval donde los grupos locales han podido deleitarnos también con sus coplas y con sus letras. Este ajo molinero ha sido creación un año más de las mujeres del casco antiguo. Con este ya son 30 los que llevan realizando esta labor altruista para los vecinos de la localidad. Con este son casi 30 años haciendo pom, 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 tra, tra, tra. Es decir, majando ajo y haciendo más de 30 años ajo en el casco antiguo. Darles las gracias a todos los que han venido a probar y degustar nuestro ajo y decirles que como un año más aquí estamos. Y estaremos todos los que podamos. Así que darle las gracias a todas ellas, eh, a todas, que son las que han estado desde ayer tarde, tres o cuatro horas, dando pellizquito al pan, eh, pom, 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 tra, tra, tra. Asimismo, todos los productos que se han realizado para la elaboración de este ajo molinero son del campo andaluz. Productos que desde Arcos de la Frontera se reivindican para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos. El ajo desde Arcos de la Frontera, desde su casco antiguo, con pan moreno de Arcos, ingredientes, pimiento, tomate de la serranía y aceite de Orbera. Aceite andaluz. Todo con el campo andaluz. Además de este ajo molinero que tuvo lugar en Arcos de la Frontera, también se llevó a cabo su pasacalles infantil. La Plaza de la Caridad del Barrio Bajo fue el punto de salida del pasacalles infantil de este fin de semana. Queremos inculcar el carnaval en las nuevas generaciones, en los más pequeñitos, para que vayan disfrutando, vayan aprendiendo lo que es la costumbre, la tradición, la cultura del carnaval. Y qué mejor hacerlo que con este desfile por las calles del Barrio Bajo, ¿no? Durante el pasacalles, subo una charanga que acompañó a los chicos y chicas en todo momento para generar aún más ambiente carnavalesco. Yo creo que es un buen momento para que los niños y las niñas se diviertan y se vuelquen con el carnaval, no solamente los niños y las niñas, también los padres y las madres. Tras el pasacalles, se llevó a cabo un sorteo de premios en material escolar, siendo este el culmen de la jornada. El viernes con el carnavalito y el sábado con la gran cabalgata de carnaval y, por supuesto, el domingo, en la placita, con la entrega de premios. Este fin de semana culminarán los actos carnavalescos con la cabalgata de carnaval de la localidad. Por su parte, la localidad de Villamartín también ha vivido este fin de semana un acto importante, como es el homenaje a los ayuntamientos democráticos. Se han cumplido 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Debido a este motivo, este pasado sábado a la una de la tarde, en el Teatro Manuel Fraile, ha tenido lugar el homenaje a los alcaldes y concejales democráticos. Durante la primera parte del acto, los antiguos alcaldes de la localidad han recordado su paso por la alcaldía. Tras ellos, el actual alcalde dedicó unas palabras en honor a este día. Estamos aquí, como bien decían los anteriores alcaldes, porque hemos cumplido 40 años de democracia en los ayuntamientos, desde el año 79 al 89. Han pasado, con la actual corporación que tenemos, 11 corporaciones por el ayuntamiento, a razón de 17 actas de concejal, que como se han repetido algunos, han pasado 110 personas por el ayuntamiento de Villamartín. 110 villamartinenses, la mayoría de nacimientos, otros que se han afincado aquí, que todos, en algún momento dado de su vida, han dado un paso hacia adelante por el bien de su pueblo, para defender los intereses del pueblo, para defender sus ideales, para defender la colectividad, para prestar un servicio público. Así que yo, a todos vosotros, a todos esos 110 concejales, los que estamos aquí, los que nos faltan y los que no han podido venir hoy, un aplauso para todos vosotros, porque sois los verdaderos protagonistas de esto. Además, el alcalde ha querido hablar sobre la democracia. Los sistemas democráticos tienen fallos, y en estos momentos, en estos tiempos, los fallos relumbran mucho, se les pone mucho el foco a los fallos que tienen los sistemas democráticos. Posiblemente el nuestro también tenga muchísimos fallos, y posiblemente, en ese afán autodestructivo que muchas veces tiene el ser humano, nos dedicamos todos los días a ver los fallos del sistema. Pero intentar pensar que también tiene muchas bondades, muchos aciertos. Y en el sistema democrático, en el nuestro, aquí en España, en los ayuntamientos concretamente, más aún, que es el que está pegado al ciudadano, porque la Junta de Andalucía, pillalejos, diputaciones, sabemos dónde está, pero también nos pillalejos, el Estado, los ministerios, y ya eso no es lejos, eso ya es lejísimo, pero el ayuntamiento no. El ayuntamiento está en la plaza del pueblo, y además los concejales viven en las calles del pueblo, y además tienes que andar por las calles del pueblo, y los ayuntamientos y los concejales están aquí, en el pueblo. Entonces, eso es a pie de calle, y ahí tenemos que proporcionar con mucho criterio todos los aciertos que tiene el sistema, porque os garantizo que aunque en estos tiempos el foco esté puesto en los fallos, los aciertos y las bondades son mucho más, mucho más. Tras el acto, se pasó a inaugurar la exposición de estos 40 años, con fotografías de toda la trayectoria, tanto de los concejales como de los alcaldes, que han pasado por la localidad de Villa Martín. Y continuando con el resumen de estos actos en la Sierra de Cádiz, nos vamos ahora hasta Benamahoma, donde también este sábado ha tenido lugar su noveno concurso de sopas cocías. Se trata de la novena edición de este concurso, un concurso que pone en valor el plato típico de esta localidad, como son las sopas cocías. De hecho, es un plato que este pueblo es conocido por las huertas de Benamahoma, y es el típico plato que hacían los jornaleros cuando iban al campo a echar el día, con pan duro, tomate, pimiento, y los demás típicos verduras y hortalizas de la huerta del pueblo. El día acompañó en todo momento a dicho concurso, el cual ha contado un año más con multitud de personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad. Asimismo, 20 han sido las personas que han participado un año más en este concurso. Tenemos 20 participantes y estamos muy agradecidos, tanto al ayuntamiento que nos ha brindado el soporte y el apoyo para poder seguir celebrando este concurso, que cada año tiene más auge, así como, por supuesto, a los vecinos del pueblo, que se involucran al máximo con nosotros, y a todos los participantes y visitantes que han venido hoy a celebrar este día con nosotros. Así que nada, os animamos a que en futuras ediciones podáis acompañarnos, y un saludo desde Benamahoma. El alcalde de la pedanía ha agradecido la labor que año tras año ha realizado la Asociación de Moros y Cristianos, siempre involucrados en enaltecer el patrimonio y la cultura de la localidad. Mi agradecimiento a todos los asistentes, participantes y huelteras y huelteros, y sobre todo a la Asociación de Moros y Cristianos de Benamahoma, que ellos fueron las que tuvieron la iniciativa de esta edición de Sopas Cosías, y cada día esto está cada vez mejor en un auge y tenemos mejores asistentes. Tras estas noticias, pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Después del ambiente soleado de las últimas jornadas, vuelve la inestabilidad. Lo hace en forma de precipitaciones, como podemos observar en el mapa, de color anaranjado, con lluvias en todo el extremo norte, y también una inestabilidad que se traducirá en bajada de temperaturas. Podemos observar cómo bajan las temperaturas máximas, descenso térmico casi generalizado en toda la península de color morado, un descenso más significativo en puntos del extremo norte, también la meseta norte y en el Valle de Lebrón, que por el contrario, en el sur del Mediterráneo, debido al viento de poniente, suben las temperaturas y también lo harán en las Islas Canarias, en ambas zonas, con valores más altos de lo normal para la época del año. Lo podemos ver más claramente en el mapa de superficie, cómo ese frente frío va cruzando la península de oeste a este, dejándonos esa inestabilidad, esas lluvias, también fuerte viento y oleaje de cara a las próximas horas. Como decimos, durante la primera mitad del día, toda la nubosidad se concentrará en todo el extremo norte, también en la meseta norte, con la cota de nieve en torno a los 1.500 metros, con esas precipitaciones y también con el viento de componente oeste, soplando con intensidad, mientras que en el resto de la península, en la mitad sur, contaremos con tiempo más estable, con nubes altas repartidas en el sur de Aragón, también en Castilla-La Mancha, en Extremadura, con mayor estabilidad en Andalucía, incluso en la provincia de Cádiz, amaneceremos con brumas y bancos de hielo matinales, también en Ceuta, al igual que en las Islas Baleares. En cuanto a Canarias, allí intervalos de nubes medias y altas, con calima, aunque eso sí, de cara a la tarde tenderá ya a ir a menos la nubosidad y también a remitir las calimas. Volvemos a la península, durante la segunda mitad del día, podemos ver cómo la inestabilidad todavía se concentra en todo el extremo norte, la cota de nieve, eso sí, bajará hasta los 1.000 metros en la cordillera Cantábrica, 1.200 en la zona pirenaica, el viento de componente noroeste soplará con intensidad, nos dejará oleaje, olas en torno a los 4 o 5 metros en la zona del Cantábrico y 2 o 3 metros en el extremo sur. En el resto de la península, mayor estabilidad con ambiente soleado e intervalos nubosos. Terminamos hablando de las temperaturas, como decimos, descenso térmico casi generalizado, de forma más notable en el tercio norte, sin superar, por ejemplo, los 17 grados en Ourense, 15 en Acoruña, con 12 nos quedaremos en Oviedo, 14 en Bilbao, 13 en Palencia o 14 en Valladolid. Únicamente debido al viento de poniente, suben las temperaturas en el sur del Mediterráneo, alcanzando, por ejemplo, 27 grados en Valencia, 28 en Murcia y en la zona centro nos quedaremos alrededor de los 15 grados en Salamanca, 17 en Cáceres o 18 en la capital. En los archipiélagos, 19 grados en Palma y alrededor de los 27 y 26 grados, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife y en las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, www.aimet.es. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Ana Mestre ha presidido en Arcos de la Frontera una reunión con los coordinadores comarcales del Partido Popular de la provincia. Con esta reunión, lo que pretenden es poner en valor los recursos con los que dispone la Sierra de Cádiz. Los platos típicos de la localidad de Arcos han regresado este pasado fin de semana. Se tratan de su tradicional ajo molinero, un plato de época carnavalesca y su popular berza. El objetivo que se persigue con esta fiesta es la promoción de la gastronomía arcense. Se han cumplido 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Debido a este motivo, el pasado sábado a la una de la tarde en el Teatro Manuel Flaile, ha tenido lugar el homenaje a los alcaldes y concejales democráticos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!